Todos pasamos por ese momento en el que nos llegó ese ultimátum. Vas a tener que ir a la escuela o tendrás que trabajar. Pero para ellos hubo solo una opción. Nosotros tenemos una canción y que es muy buena. La opción que los convertiría en estrellas. Tengo algo que decir. Basada en hechos reales. La historia de los pioneros del hip hop, de las calles al mundo. Letras explícitas, estreno exclusivo. Sábado 19 de mayo. Solo por Universal Channel.